no sabes cómo cancelar un pedido en shane y quieres hacerlo pues en este vídeo te lo voy a enseñar primero lo que vas a hacer es meterte en la aplicación de shane vale vamos a esperar hasta que cargue la aplicación vale muy bien chicos una vez que estamos aquí en la aplicación podemos acceder a los pedidos de dos maneras una es ir a esta parte de arriba donde tenemos el mensaje y en esta parte donde tenemos los pedidos vale esta parte y aquí en la parte donde pone pedidos por ejemplo suponemos que tenemos algo comprado vas a aplicar aquí en el pedido para chicos pero suponemos ahora que tú no quieres ese producto quieres cancelar el pedido en esta opción vale en esta parte va a salirte una opción de cancelar vale donde tú vas a cancelar si no te aparece en esta parte pues vamos a esta parte donde pone ello en vez que estamos aquí vamos a esta parte donde pone no pagado vale vale chicos una vez que hemos clicado a esa parte vamos a esta parte donde pone procesando en esta parte donde pone procesando es que están empaquetando nuestro producto y si queréis cancelarlo va a aparecer una opción donde pone cancelar y básicamente vas a cancelar el pedido de shane y si eso tampoco no te aparece para contactar con shane vamos a esta parte donde pone soporte vas a clicar y como veis aquí tenemos varias opciones como problemas con el pedido entrega y muchas cosas nosotros vamos a esta parte donde pone problemas con el pedido lo que tienes que hacer es buscar la pregunta que más o menos sea similar a la tuya vas a aplicar por ejemplo este y tú lo que tienes que hacer es darle en el pulgar que está abajo y vamos a esta parte donde pone contacto con nuestro servidor de cliente vamos a esperar muy bien una vez que estamos aquí en el servicio al cliente vamos aquí abajo donde vamos a escribir el mensaje por ejemplo vamos a escribir hola quiero cancelar el pedido lo que tienes que hacer es enviarlo básicamente y básicamente te van a contactar con un agente y esto es todo chicos si te ha servido este billete de un montón pues suscríbete al canal y dale un like gracias por ver este vídeo y adiós chau